Mi nombre es Rafael Valpardas, soy el responsable de Orientación Laboral del Centro de FP San José de Carasán, de Santurchi, y os vengo a explicar la infografía que refleja el proyecto Coaching en competencias para la excelencia profesional, que además este año ha sido premiado con el primer premio del MEC en Innovación y Calidad en Orientación Profesional y que refleja básicamente cómo dentro, en todo el centro, desde los niños pequeños hasta los alumnos de formación profesional, utilizamos la evaluación de competencias transversales para desarrollar las competencias que el alumnado pueda tener previamente antes de incorporarse a una empresa. Entonces en la infografía vemos cómo nosotros aprovechamos perfectamente todo el ecosistema emprendedor que tenemos en la margen izquierda, puesto que es una de las zonas con mayor índice de paro de todo el Estado y en concreto también especialmente en el País Vasco, y alrededor de nuestro centro tenemos un montón de instituciones que tienen programas de emprendizaje y de desarrollo empresarial para que el alumnado monte empresas, se sensibilice en el desarrollo de ideas de negocio, que se cree en su propio proyecto profesional. Entonces tenemos aquí un montón de instituciones como pueden ser desde CEDEMI, DEMA, BEARGINCHAS, la propia Diputación Inmural, etcétera, que proporcionan a todo el entorno de la margen izquierda diferentes programas de creación de empresas para que esa gente pueda salir de esa situación de desempleo en la que se encuentra. Nosotros utilizamos esos programas, los introducimos en el centro dentro del currículum, dentro de las asignaturas, normalmente a través de la orientación laboral, y lo que hacemos es que el alumnado utilice esos programas como metodologías activas que lo que hace es que puedan desarrollar sus competencias transversales. Esas competencias nosotros las evaluamos a través de un sistema basado en una plataforma que nos facilita técnica, una plataforma llamada CED, en el cual de una manera relativamente rápida y potente, tanto alumnos como profesores, pueden evaluar las competencias transversales del resto de compañeros y de sí mismos para poder fijar el 20% de su calificación final del curso. Esto tiene una potencia muy importante puesto que ya no pueden obtener toda la calificación a través de exámenes o contenidos técnicos, sino que tienen que demostrar haber evolucionado en las competencias transversales que después las empresas van a valorar en su inserción laboral. Entonces, nosotros una vez utilizadas las mediciones, lo que hacemos es las ponemos a disposición de los tutores. Los tutores con esas mediciones lo que pueden llegar a hacer es decir que el alumno, negociar, pactar con el alumno a través de una tutoría, aspectos a mejorar para la siguiente evaluación. Para ello tenemos una plataforma de desarrollo y mejora de las competencias transversales que además actualmente estamos completando con formación en el profesorado en aspectos relacionados con el coaching. Estamos haciendo una formación, lo que se denomina la transición del profesor al coach y en esas tutorías, cuando el alumno ha fijado esos compromisos introduciendo esos conceptos de coaching y de acompañamiento podremos ver si en el transcurso de esa evaluación el alumno ha cumplido los compromisos a los que ha llegado con el tutor.